¡Vamos a ver! 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 World se dirige a Europa durante seis semanas de intensas partidas internacionales, donde una vez más coronaremos al mejor equipo del planeta. El formato de este año es muy similar a los anteriores, pero hay algunos cambios importantes. ¡Esto es todo lo que debes saber! World 2024 reunirá 20 equipos de todo el mundo que se enfrentarán en tres fases. Play-ins, sistema suizo y eliminatorias que culminarán en la gran final para determinar al ganador de la máxima competencia de los esports. Los Play-ins comenzarán el torneo en Berlín con los primeros y segundos clasificados de la BCS y la PCS, los primeros de la LLA y la CBLOL, y los terceros de la LEC y la LCS. Estos ocho equipos se dividirán en dos llaves de eliminación doble al mejor de tres. Los ganadores de cada llave pasarán a la fase suiza. En la llave inferior, los equipos con un récord de 1-1 de las llaves opuestas jugarán entre sí para luchar por los dos últimos boletos. En total, cuatro equipos pasarán a la fase de sistema suizo. Estos cuatro equipos se unirán a los dos primeros clasificados de la LEC y la LCS, los cuatro primeros de la LPL, los ganadores del MSI, Gen.G, y los tres primeros de la LCK. Estos 16 equipos jugarán en una primera ronda de 8 partidas al mejor de uno según su clasificación. Tras la primera ronda de partidas, habrá un nuevo sorteo en la segunda ronda para emparejar a los equipos con el mismo récord. El torneo repetirá este proceso por tres rondas más, en las que los equipos con récords iguales se enfrentarán hasta conseguir tres victorias para avanzar o tres derrotas para quedar eliminados de la competencia. Como novedad este año, los equipos no serán emparejados contra rivales que ya hayan enfrentado. Mientras que las primeras rondas serán al mejor de uno, las partidas de avance o eliminación serán al mejor de tres. Tras nueve días de batallas interregionales donde cada partida cuenta, ocho equipos pasarán a las eliminatorias. En la fase eliminatoria, esos ocho equipos viajarán a París y se enfrentarán en una llave de eliminación directa en partidas al mejor de cinco, para regalarnos las grandes emociones que esperamos de Worlds. Sin parpadear, sin segundas oportunidades, así llegaremos a la partida más importante del año el 2 de noviembre, la gran final en el O2 Arena de Londres para descubrir al campeón mundial de 2024. Podrán seguir toda la acción del 25 de septiembre al 2 de noviembre en lolisports.com. Y no olviden iniciar sesión para obtener drops y posibles recompensas por ver el evento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!